Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra, soy la maestra de primero D y hoy quiero compartir un lindo cuento a todos los primeros. Se llama Julieta que plantaste. Cuentan que el zorro, bicho astuto y aragán por excelencia, era dueño de un campito muy bueno, pero llenito de yuyos. Un día se encontró con su vecina, la mulita, que estaba sin trabajo y le hizo una propuesta. ¿Qué te parece si nos asociamos? Yo pongo la tierra, vos la cultivas y después repartimos la cosecha. Julieta aceptó, pero el zorro le propuso, cuando estirara la cosecha, que él se quedara con lo de arriba y ella con lo de abajo. Y Julieta aceptó, tú te quedas con lo de arriba y yo con lo de abajo, le dijo Julieta. Julieta haró, sembró y regó esa plantación. El zorro, seguro de haber embromado a la mulita, se acostó a dormir abajo en la sombra de un árbol y enseguida empezó a soñar con esas vacaciones que tendría gracias a las ganancias de su negocio. Después de unos meses, la mulita le avisó que la cosecha ya estaba pronta. El zorro, sin perder tiempo, marchó para el campo. Juntos fueron hasta la plantación y cuando estaban por llegar empezó a decir, te acordás del trato, no, Julieta. Yo me quedo con lo que crezca arriba y vos con lo de abajo. ¿Cómo no me voy a acordar? respondió la mulita. ¿Y qué plantaste? Papitas, contestó sin darle importancia. Como todos saben, las papas crecen debajo de la tierra y el zorro se tuvo que quedar con un montón de hojitas, mientras que Julieta se cansó de comer papas fritas al horno, asadas, rellenas. El zorro se sorprendió mucho de lo que le hizo la mulita. Entonces le propuso otro trato, que en la próxima cosecha él se quedara con lo de abajo y ella con lo de arriba. Y Julieta aceptó, yo me quedo con lo de abajo y tú con lo de arriba. Sin perder tiempo empezó a trabajar y otra vez aró, sembró y regó esa plantación. Como siempre, el zorro empezó a soñar con sus locas vacaciones que tendría con su negocio. Antes de ver la plantación, el zorro le hizo acordar, le preguntó de vuelta a la mulita si se acordaba del trato. Tú te quedas con lo de arriba y yo con lo de abajo. Sí, le dijo Julieta. ¿Y qué cosechaste? ¿Qué sembraste? ¿Papas? Le dijo no, sembré, planté trigos. Así que yo me quedo con el grano para hacer harina y después amasar riquísimos panes y vos te quedas con todas las raícitas. El zorro, muy enojado hasta quedar azul, se sorprendió nuevamente por lo que le hizo la mulita. Pero, le propuso otro trato. ¿Qué te parece si hacemos un nuevo intento? La diferencia será que esta vez yo me quedo con lo de abajo y lo de arriba. Y tú te quedas con lo que está en el medio. Julieta no lo dudó mucho y aceptó ese trato. Comenzó a arar, a sembrar y enseguida fue avisarle que la cosecha estaba pronta. El zorro fue apuradísimo a cobrar mientras se preguntaba. ¿Papas, trigos, qué habrá plantado Julieta esta vez? Antes de llegar le volvió a preguntar a Julieta si se acordaba del trato. Yo me quedo con lo de arriba y lo de abajo y tú con lo del medio. Al llegar a la cosecha encontró que arriba en la punta había miles de hojas verdes y brillantes. Debajo de la tierra miles de raíces muy duras. Y en el medio los más tiernos y sabrosos y relucientes choclos que había visto en su vida. De solo verlo se le hacía agua a la boca. Nuevamente Julieta se había quedado con lo mejor. Cansado de que lo embromara, el zorro se puso a pensar. Lo mejor será pedir prestadas unas herramientas y trabajar yo mismo la tierra. Sin socios con quienes compartir la cosecha. Sí, parece una buena idea. Necesito palas, rastrillos y una bolsa bien grande de semillas como para hacer una buena siembra. Regar no es necesario porque casi seguro va a llover. Y después de tanto pensar, agotado, se acostó a dormir. Pero esta vez no soñó nada. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que lo hayan disfrutado. Y le mando muchos besitos a todos que los extraño. Besos, que pasen lindo.